hola cómo están el día de hoy amigas les traemos este pequeño vídeo de cómo vamos a renovar este mueble y lo vamos a transformar en algo muy bonito chicas si quieren ver quédense conmigo hasta el final lo primero que vamos a estar es haciendo vamos a estar quitando todas las agarraderas como pueden darse cuenta el mueble es gris miren estas son las cosas que voy a estar ocupando voy a estar ocupando este stripping gel para remover esta pintura que tiene mueble lo más importante guantes chicas una espátula cualquier espátula que tengan voy a estar usando esta también para tratar de removerle todo chicas y una brocha vamos a empezar como les digo un paso tan importante chicas de ponerse guantes para hacer este tipo de trabajo que vamos a estar usando un químico muy fuerte para tratar de remover la pintura que tiene este mueble chicas entonces si les pido que se pongan doble guantes si quieren yo estuve usando un par pero si ustedes para que se puedan proteger bien porque está muy fuerte este líquido y si pueden usar mascarilla mucho mejor lo vamos a estar poniendo por todo nuestro mueble es como un líquido gelatinoso vamos a estar usándolo también en nuestros cajones en nuestras puertas miren así se mira le puse un poco en la parte de abajo también porque vamos a tratar de quitarle y lo vamos a dejar en las direcciones del producto dice de 30 minutos a 24 horas yo lo voy a estar dejando un buen rato para que se le pueda caer lo más de pintura recuerden este paso es muy importante 24 horas después lo dejé chicas miren como pueden ver en unas partes está seco y en otras sigue todavía húmedo pero vamos a empezar a removerle todo eso de arriba este paso es muy importante porque para que pueda agarrar nuestra pintura que le vamos a poner porque les digo por experiencia yo he pintado otros muebles y si tú no haces este paso te va a salir muy feo tu mueble si lo pintan simplemente así chicas no se los recomiendo porque la pintura tarde o temprano se va a caer y de nada sirve que lo hayas pintado vamos a tratar de removerlo que más podamos mi esposo me estuvo ayudando ya después de eso lo vamos a estar lijando la lija dora le ayuda bastante miren como se pueden dar cuenta este mueble tenía bastantes capas de pintura si nos costó un poquito en la parte de arriba quitarle todo ese exceso de pintura chicas pero al final lo logramos miren así debe de quedar nuestro mueble esto les va a ayudar bastante para que la pintura que le vayan a poner la pueda agarrar mucho mejor el mueble en este paso tienen que tener bastante paciencia amigas porque a nosotros nos tomó dos días hacer este mueble aquí estamos ya alejando las puertas que fue lo más fácil las puertas y los cajones chicas este mueble yo lo compré con la idea de hacerlo como vidrio ponerle vidrio pero me arrepentí a las últimas porque sentí que ya estaba un poquito pasado de moda y como yo en mi casa ya tengo varios años poco a poco introduciendo el farm style entonces fue que me dije dije no vamos a hacerlo igual que las mesas que ya tengo así que por eso decidí hacerlo de esta manera ya aquí le estoy pasando la rara esta máquina ya lo usado en mis vídeos anteriormente en las otras mesas les ayuda bastante a darle una forma muy bonita a nuestros muebles como pueden darse cuenta la el mueble de arriba estaba todo cuadrado miren les dio algo un aspecto muy bonito a mí me gusta como se mira se mira muy bonito también los cajones les estuvo pasando la máquina les voy a estar enseñando cómo se mira un cajón ya que le pasamos la raura y aún no que no para que vean la diferencia que se mira bien bonito miren la diferencia de los cajones me encantó como se mira y miren amigas nuestro mueble está listo para pintarlo tratamos de darle bastantes veces con la lijadora para que se quedara pero tiene una capa de pintura muy gruesa miren así nos quedó vamos a estar usando esta máquina para pintar nuestro mueble pero si ustedes no tienen una máquina así pueden usar una brocha un rodillo lo que ustedes tengan a la mano nosotros usamos esta máquina para hacer el proceso un poquito más rápido y para que quedara más bonito el mueble pero con un rodillo se los recomiendo también les va a quedar muy bonito lo estuvimos pintando de blanco la parte de abajo como se pueden dar cuenta estuvo dándole dos capas de pintura al mueble para que agarrara bien la pintura y miren también vamos a pintar nuestros cajones y nuestras puertas ya que pintamos todo un mueble de blanco le vamos a estar poniendo el barniz la mancha que siempre utilizamos para nuestras mesas amigas no sé si se alcanzan a dar cuenta que el mueble está morado en la parte de arriba mi esposo y yo tratamos de pintarlo con una pintura supuestamente cafés pero salió morada no sé por qué entonces lo que hizo él fue pintar con esa mancha que siempre utilizamos el mueble y le estuvo dando varias capas amigas y si lo cubrió y me gustó como quedó más así con este barniz y las agarraderas de las puertas y de los cajones las voy a estar pintando en negro y miren esto fue el día siguiente le dimos la última capa para que se viera un poquito más oscuro vamos también a estar usando pegamento este pegamento de silicona es especialmente para madera amigas ayuda bastante lo pusimos para poner las agarraderas y que no se zafara les ayuda bastante vamos a hacer lo mismo con nuestros cajones y me gustó bastante la combinación que le dio el negro con el blanco y el color madera y miren chicas así quedó mi mueble estilo farm me encantó bastante ya saben que este tipo de muebles es un poquito costosos y miren no fue mucho lo que invertí y quedó muy bonito espero les haya gustado amigas y si les gustó ya saben regálenme un like y compartan este video espero y estén muy bien le mando muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video bye bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.